Una de las cuestiones que plantean en conjunto los movimientos kurdos, la gran mayoría de ellos, y sobre todo se está planteando en el Kurdistán Occidental, o Kurdistán Sirio, es el tema del confederalismo democrático como modo de gobierno. ¿Qué sería exactamente esto? Bueno, pues yo creo que eso es hacer como la cuadratura del círculo. Es decir, el pueblo kurdo, por desgracia, vive en una zona con un impresionante valor estratégico dentro de este planeta, y claro, está dividido por unos estados que no son cualquier cosa, son estados muy poderosos, cada uno tiene sus relaciones internacionales y sus apoyos en potencias internacionales, y claro, encontrar una alternativa política a esos estados que por lo general son autoritarios es realmente difícil. Es decir, yo creo que los dirigentes kurdos en general han encontrado la fórmula de buscar el máximo de independencia o de autonomía, pero sin romper la delimitación geográfica de los estados. La mayor autonomía del poder local dentro de las actuales fronteras. Yo creo que es una alternativa que les sirve a ellos, no solamente en la zona de Rojava, en el Kurdistán occidental, sino que es válido también para otros países. Señalabas el tema del poder local, el tema de asamblearismo, el tema de autogestión, es una cuestión muy importante para este nuevo proyecto que plantea el pueblo kurdo, ¿verdad? Bueno, eso es también, vamos a decir, un giro de una vuelta de rosca dentro de los planteamientos ideológicos, teóricos, ¿no?, de Abdullaos Yalán. Creo que está haciendo Abdullaos Yalán unas interesantes aportaciones a las antiguas concepciones marxistas de la relación entre los pueblos, la sociedad y el trabajo. Están pensando en poner en valor la vida normal de la gente, alejándola de todas aquellas estructuras económicas, incluso culturales, que sirven para completar la dominación del ser humano, ¿no? Ya estamos hablando desde un punto de vista filosófico casi, ¿no? Y bueno, ellos han propuesto esa alternativa, es una alternativa que algunos consideran muy propia o muy cercana al anarquismo, y yo también creo que tiene algo que ver con aquellos planteamientos forales que tanta fuerza han tenido en el País Vasco, en el sentido de que, vamos a decir, no el ciudadano, sino la gente normal, es la que realidad tiene que dirigir y organizar su propia vida, ¿no? Ahora, la salida o el futuro que tiene esta interesante y revolucionaria propuesta, pues creo que todavía está por ver, ¿no? Es decir, además ha surgido en una situación de crisis, de una total penuria económica, como se sabe en las revoluciones, lo más fácil es distribuir la pobreza, ¿no? Y luego encontrar el desarrollo económico, pues es, bueno, es otro asunto, ¿no? En este planteamiento de poner a la persona como centro, ¿no?, de ese planteamiento revolucionario diferente, el tema de la mujer es fundamental. No sé si por primera vez, o sería una de las primeras veces, donde la presencia de la mujer es casi tan importante o tan importante como la del hombre. Cuéntanos un poco qué experiencias se están poniendo en práctica en las diferentes partes del Kurdistán de cara a la emancipación de la mujer. No es la primera vez, ¿eh? Incluso en el Kurdistán de Irak, que vamos a decir que son organizaciones no más tradicionales, pero son las más antiguas. También, bueno, ahora recuerdo, por ejemplo, la figura de Margaret George, una guerrillera kurda, cristiana, asirio-caldea, que, bueno, llegó a dirigir columnas enteras de hombres, y no estoy hablando de los años 90 o de la actualidad, estoy hablando de los años 60, de la época de la revolución de Barzani, pero también se pueden poner ejemplos en el Kurdistán iraní, de cuando el partido de Gazemlu llegó a controlar zonas del Kurdistán este, del Kurdistán de Irán. Pero, bueno, hay otros ejemplos más próximos, que, bueno, es indudable la participación de la mujer en el movimiento de liberación nacional kurdo en el Kurdistán de Turquía, en el Kurdistán norte. Bueno, ahora mismo Leyla Sana, que acaba de jurar otra vez el cargo en la Asamblea Nacional Turca, ha vuelto a provocar un incidente por utilizar el kurdo, ¿no?, que es, precisamente, la razón por la que fue condenada a 15 años de cárcel, ¿no? Leyla Sana es el ejemplo de la mujer kurda que ha conseguido borrar y romper las cadenas atávicas de la sumisión de la mujer al hombre en la sociedad de Oriente Medio. La influencia de las tradiciones, la influencia de las corrientes conservadoras del Islam y del cristianismo, también, han colocado a la mujer kurda en una situación que no se corresponde con la importancia histórica y la presencia social y política que ha tenido la mujer a lo largo de la historia en el Kurdistán. Sin embargo, ahora actualmente las mujeres están comandando unidades guerrilleras, están participando en el gobierno, incluso podríamos decir que están participando activamente en todos los aspectos de la vida social. Bueno, como hemos dicho antes, así, eso es. Hombre, ahora se visibiliza más a la mujer porque, claro, estamos viendo a jóvenes, a chicas jóvenes que están combatiendo contra el Estado Islámico, pero, bueno, en el Kurdistán de Turquía y también en Irán y también en algunas zonas del Kurdistán de Irak, las mujeres llevan mucho tiempo ocupando cargos políticos e incluso formando parte de las fuerzas de seguridad y de las guerrillas kurdas. Pero, evidentemente, tienes razón en que las mujeres que hoy están combatiendo en las IPG, en realidad lo que han hecho es destruir ese estereotipo, ese mito de que la mujer de Oriente Medio es una mujer escondida por el velo y que no tiene ninguna influencia social y política. Es que la gente piensa que... o ahora los medios de comunicación hablan del enfrentamiento de los kurdos con los grupos islamistas radicales, pero es que los kurdos llevan luchando contra esta ideología que no es una ideología propia de Oriente Medio, más bien es una ideología que ha venido de fuera, ¿no? Llevan luchando décadas. Bueno, los kurdos de Irán fueron los primeros en levantarse contra el régimen jomeinista y Jomeini les declaró la guerra santa a los kurdos. Y lo mismo se puede decir con el hezbo-contra, bueno, que se dedicó a asesinar, a perseguir a los militantes kurdos, a las mujeres, a los clérigos que se salían de la ortodoxia. Por último, otra de las cuestiones que llama la atención, más habiendo siendo el pueblo kurdo un pueblo oprimido, es que su planteamiento para el futuro no es un planteamiento excluyente, sino que quiere que participen junto con ellos gentes de origen turcomano, árabes, a nivel religioso, bueno, lo mismo cristianos, musulmanes, ya sean suníes, chíes, etcétera, etcétera. Es también esto una novedad, ¿no? Dentro de lo que ha sido, desgraciadamente, la práctica dominante en muchos estados de Oriente Medio. Bueno, yo no creo que sea una novedad, al menos en lo que se refiere al pueblo kurdo. Yo creo que en realidad lo que ahora se está proponiendo y que se propone y que, por ejemplo, el Partido de la Unidad Democrática propone como solución política, no solo para el resto de Siria, sino para el conjunto de Oriente Medio, en realidad, corresponde a la concepción histórica que el pueblo kurdo ha tenido de Oriente Medio y que es el que ha vivido de forma natural. Yo no voy a decir que los kurdos suníes, o los chiíes, o los alevis, o los alawíes, o los cristianos, no han tenido problemas entre ellos, incluso judíos. En el Kurdistán, tanto en Irán como en Irak, y en parte en Turquía y Siria, había antes muchísimos judíos kurdos, que ahora viven en el Estado de Israel. Y de alguna forma, los kurdos han sabido convivir o coexistir con esas diferentes realidades que siempre han existido en Oriente Medio. Y, bueno, pues ahora que ellos están jugando un papel prioritario, preferente, en la actual crisis de Oriente Medio, lo que en realidad creo que están proponiendo es lo que siempre ha sido Oriente Medio para los kurdos. Es decir, un lugar donde coexistencia y de convivencia entre una gran pluralidad religiosa, cultural, y va a decir también social y política. Todo ello, no voy a decir bajo un manto democrático, pero sí bajo un esquema, un planteamiento mental que sí se parece algo a lo que puede ser un planteamiento democrático y que es simplemente el respeto a la diferencia.